Probando, uno, dos. A ver, creo que no se ve tan chida la cámara. Déjame le trepo un... ¡Ah! Un verbo. Ahí, a ver. Sí, creo que estamos cotorros. Estoy teniendo un excelente fin de semana. Acabamos ya a seis semanas de lo que es el evento, de lo que es la competencia. Y hoy es domingo. En teoría me tocaba descansar, pero sí hice complementar con un poquito de brazo y abdomen esta semana. Sentí que por ahí puedo meterle buen trabajo. Estoy muy contento con lo que se está viendo en esta preparación. Sinceramente, yo creo que es la armadura más entera, densa, simétrica, magra que he traído. Entonces, estoy muy contento, emocionado y obviamente agradecido de que muy pronto voy a tener la oportunidad de presentarlo en tarinas ovinosas. Entonces, andamos bien metidos con eso. Y me siento un poquito más drenado de lo normal. No sé por qué si esta semana realmente hemos andado como high carb, pero pues a lo mejor es desgaste o cansancio acumulado. Es normal que no estamos haciendo una preparación. A veces va a haber días así. Lo más importante es que nos clavemos justo con el objetivo que tenemos y que sepamos que cada vez que nos paramos en el gimnasio, pues obviamente vamos a estar más cerca de alcanzarlo, de detenerlo, ¿no? Y las veces que faltemos, pues vamos a estar alejándonos, echándonos un paso atrás, porque al final del día estamos compitiendo contra personas que se están aferrando. Entonces, ¿de cuáles eres? ¿De los que se aferran y logran objetivos? ¿O de los que hay hoy no? Y valen de verdad, o sea, de los mediocres. Las cosas como son, ¿no? Pues vamos a chingarle, vamos a darle. Voy a pegarle, como les dije, bíceps, tríceps, dependiendo de cómo me vayas sintiendo, es decir, le damos más enfoque a uno u otro, a seis semanas de la competencia. ¡Anda, boli, blog! Ya saben el combito que andamos manejando últimamente. Cuando usamos en Dark Side, o sea, en definición, Black Viper no puede faltar. Y es un producto al que le tengo mucho respeto, ya les he contado en vlogs anteriores, porque sí está chido, está fuerte y tiene buenos resultados. Pero sí se siente, o al menos en mi caso, ya empecé a sentir un poquito más el golpe de la cafeína. Cuando clavo este y lo combino a lo mejor con Venom o con algún otro free workout, que también tenga estimulante, pues sí siento ahí como que me ando muriendo, ¿no? Entonces mejor me tomo Black Viper y lo combino con Mr. Vance, que no tiene estimulante, nos enfoca el bombeo, hace que se sienta la pinche vasodilatación y los músculos en un punto lleno de magrez. Entonces totalmente recomendado. Cuando quieren tomarse un free workout que no tenga mucho estimulante o van a entrenar en la noche o están en una situación en la que están así que les está pegando la cafeína un poquito más, más hichas de lo normal, combinen así. Entonces vamos a echarle este. Black Viper no tiene sabor, es en cápsulas. Déjenme les enseño cómo se ve. ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¿La vemos? ¿La vemos? ¡Nice! Como en Matrix. ¡Qué bueno a Mr. Vance! Hoy es sabor, déjame ver si se siente acá. Sabor manzana. Últimamente he traído muy pegado el de sabor manzana y el de sabor uva. Como venía un chiquito, pero es que están bien ricos. ¡Sí, güey! Como tomar juguito en el recreo, ¿no? Y aquí tenemos la opción de chingarnos un scoop o doble scoop. Yo, pues ya saben cómo soy, entonces doble scoop. ¡Sí, señor! ¡That's how we do! Ya estoy muy viejo para estas cosas. Pero, ¿estamos ready? Voy a empezar con Mancuerna. Me gusta empezar a sentir el trabajo con Mancuerna. Últimamente estoy trabajando en mi protocolo personal de entrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Es un protocolo de entrenamiento, de coaching que estoy haciendo yo, que ya digamos que va a ser como mi método personal de entrenamiento. Entonces voy a estarlo practicando y se los voy a estar compartiendo como ciertos detallitos a la vez con ustedes conforme los voy probando. Entonces lo que sí estoy haciendo siempre al principio de todo este show o de mis entrenamientos es que sí me doy un momento para sincronizar con mi cuerpo al 100. Como si estuviéramos haciendo la sincronización de tu celular con la bocina. Tento de sincronizar al 100 para que puedan sentir bien cabrón el entrenamiento. Entonces se puede decir que es una especie de meditación. Entonces sí me doy cinco minutitos para sentir mi cuerpo. Voy a empezar con ese proceso. Les voy a dejar un chuchito de lo que hago y nos vamos a mancuerna. Yeah, buddy. Aquí lo que intento hacer es hacer movimientos en los que yo chilo siento que conecto mejor con mi cuerpo. A ver, voy a mover esto porque siento que está como medio castrocillo. A ver, ahí. Lo que yo les recomiendo es que empiecen con movimientos que les ayuden o con los que sepan que si hago este movimiento exactamente voy a conectar bien chingón con toda la sección de mi pecho o si hago este movimiento voy a conectar chingón con mi hombro. O sea, enfóquense en los movimientos que ustedes dominen para que vayan sintiendo y activando cada sector, sección, parte de sus grupos musculares. Porque al final del día en el entrenamiento eso es lo que tienes que hacer. O sea, si no estás utilizando el grupo muscular al 100% que quieres desarrollar, pero si quiero entrenar brazo y no estoy utilizando mi brazo al 100%, entonces al final del día no lo estoy desarrollando al 100%. Tenemos que estar bien conectados mente, músculo con lo que estamos trabajando. Por eso hago este trabajo. Todavía no le pongo el nombre oficial, pero pues es como les digo, una meditación o podría ser un sync, momento de sincronización, tal vez. Entrando y conectando al 100% con la Matrix. Muy importante poder saber controlar tu abdomen. Al final del día lo veo como que pues es el cinturón natural de tu cuerpo. Es lo que te protege de cargas pesadas. Entonces siempre que estén haciendo una actividad busquen tenerlo activo. Al menos eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera o mi proceso de entrenamiento y siento que ha ayudado muchísimo en mi proceso. A evitar lesiones, a poder cargar o dominar cargas más pesadas sin estar temblando o no haciendo o sintiendo dolores. También lo practico mucho, activar el abdomen. que se apriete y suelto. Que se apriete, dominarlo, controlarlo. Fácil y soltado. Es lo que me ayuda. Vamos a entrenar a bebé. Está grabando. Está grabando. Está grabando, vamos. Estoy cansada de ver porque estoy rebotando en la imagen. Bueno, en lo personal me gusta empezar con un ejercicio pesado. Siento que es chido empezar con un choque al músculo o que siento y digo ¡Ay, cabrón! Tengo que ponerme pilas porque si no va a valer verga. En lo personal logro conectar bien con el bíceps o con los bíceps es haciendo Hammer Cool. Entonces voy a empezar con Cool Hammer. Siempre empiezo haciéndome una o dos series de calentamiento para ir sincronizando como les digo lo más posible con el músculo que va a trabajar y no meterle pesado. Ahorita vamos a hacer tres sets. Voy a empezar con las dos de calentamiento y luego una de 5 a 9 reps y luego las de más de 12 a 15 reps. ¿Ok? Vamos a pegarle. Voy a empezar yo con un ligerito con las de 15 que se sienta así coquetillo pero pues activado. Muy importante y lo que me gusta siempre hacer es lo que les digo activar el abdomen que esté chingón enderezado siempre cuidando nuestra postura y obviamente hacer el trabajo realmente con el bíceps no con un otro grupo muscular entonces anclando nuestro cuerpo asegurando el abdomen y haciendo solo el trabajo con los bíceps. siempre cuidando la postura en lo personal cuando estoy calentando yo he notado que hasta la 15 20 repeticiones cuando se empieza a sentir que está carburando el show obviamente ustedes van a ir conociendo mejor su cuerpo pero si sientan el trabajo obviamente para que haya un desarrollo pues tienen que decirle a su cuerpo que tiene que cambiar porque es como la vida si estás en tu zona de confort y sientes que estás chido pues no vas a exigirte no vas a cambiar no vas a sentir que tengas que mutar el cuerpo es igual si lo que entrena lo siente fácil va a decir wey I'm good no necesito adaptarme no me voy a morir hagan que su cuerpo sienta que necesita adaptarse si no se va a morir bueno esa fue de calentamiento yo creo que con la primera de calentamiento estoy chido si estoy sintiendo buena activación entonces vamos a cargarle de 5 a 7 repeticiones no me voy a ir al baño con el peso porque al chile si me gusta sentir el control total con mi músculo siento que si ya nada más estás aventando el peso al chile podrás estar trabajando fuerza pero ni se ve chido ni se ve asteric y al chile de tu cuerpo ni lo está controlando entonces no vale la pena al menos esa es mi perspectiva y es como yo o sea es lo que yo he aprendido durante estos años de entrenamiento entonces voy a descansar voy a estar descansando alrededor de minuto y medio y voy a seguirle metiendo macizo vamos por la de 5 a 9 reps no sé si irme voy a hacerlo con 45 quiero hacerlo controlado es probable que pueda con más pero ya veremos si llego a las 9 repeticiones chido controlando así quiere decir que si me consentí vamos a ver que tal 45 aquí siempre me gusta pero plántate bien tu raíz lo es todo plántate bien aprieta el abdomen ten un buen seguro derechito buena postura y ahí empezamos 1 1 1 1 1 1 se sintió bien aunque la neta así siento que fue un buen peso porque si llega a las 9 pero siento que a partir de la séptima no conecté al 100% con mi brazo sobre todo con el ah que toco el gallo sobre todo con el izquierdo que es con el que más he tenido pedo desde que me lesioné que fue hace años jugando americano si les he contado tuve una luxación acromoclavicular que después me dijeron que si fue fractura entonces como que no me había quedado tan chido ahorita con el trabajo de yoga con el trabajo de estar conectando mejor con mi cuerpo y todo si he sentido una mejoría bastante notoria o he tenido una mejoría bastante notoria sentí bien el peso es un peso que voy a estar trabajando hasta que sienta que domino perfectamente las 9 repeticiones ahorita la vamos a bajar porque vamos de 12 a 15 y yo creo que lo podemos hacer chido con un 30 si siento que está sencillo el 30 le trepo el 35 ok ya pasó prácticamente el minuto y medio de descanso entonces pues vamos a pegarle pintura planto apreto a ver ya este pedo está chido que pedo se sintió de embarga ¿eh? ¿viste? está pegando todavía no nos vamos a quitar la madura ya saben que aquí el trip es después del primer ejercicio ya que bombeaste ya que calentaste ya que preparaste el armamento lo dropeas ¡pum! lanzamos un minutito medio y vamos por la tercera y última buen pesillo buen pesillo está sintiendo chido con todo lo que es el primer ejercicio pinche bombeo chidito ¿eh? eso es lo importante y es otra cosa otra cosa que les comparto para mí es algo pues muy intuitivo o ha sido así para mí pero si ustedes no lo han tripeado no lo han notado entre mayor conexión tengan entre mejor controlen el peso la técnica y todo el show neta van a sentir que trabajas tus músculos más cabrón o sea si se siente una diferencia de cuando aprendes a entrenar y aprendes a dominar y controlar tu cuerpo a cuando nada más estás intentando entrenar o intentando entender siéntanlo siéntanlo para que aprendan cómo es el trip realmente cómo es llegar o cómo se siente llegar al límite con tu cuerpo para que de ahí te empieces a impulsar y a exigir supera tus límites vamos por la tercera vuelta vamos por la tercera vuelta y otro ángulo pues bastante bélico que podemos crear por aquí ahora vamos a hacer como ejercicio principal para tríceps es cool crushers pero con bancuernas e inclinado en lo personal es un ejercicio no sé si sea el ángulo no sé si sea la posición no sé yo tenga más control en ese ejercicio pero es con el que mejor siento que conecto cuando quiero trabajar tríceps todo lo demás casi siempre lo hago en cables pero este es el único ejercicio que me gusta como meter pesado a veces también extensión con brazo pero sí depende de qué tanto estoy sintiendo mi cuerpo entonces vamos a empezar con el calentamiento ya saben ligerito y le vamos tendiendo el mismo protocolo que utilizamos en el anterior 5 a 9 de repeticiones y de ahí de 12 a 15 ya vale este protocolo de repeticiones es el que estoy trabajando con Gera es el que me manda y es con el que la neta hasta el momento me he sentido bastante bien en cuanto a escoger cargas trabajo físico y todo entonces inténtelo yo potente sintió muy chido la neta no me voy a ir tan pesado en este sobre todo porque no si lo notaron pero del lado izquierdo si tiendo a como no minarlo mucho justo porque me falta todavía conectar como mejor con este lado por la lesión pero yo creo que de ahí me voy a trepar a las 30 para ver cómo me siento con ese peso lo bueno es que son de 5 a 9 reps y ya de ahí yo creo que me voy con las de 25 para hacerlo de 12 a 15 y descansamos un minutito y medio ya saben que show ya vamos con las de 30 y de ahí atendernos porque aparte hoy hay comida en casa de Devani y no me puedo tardar tanto chavos pues vamos a meterle turbo aquí me gusta treparme un poquito para tener un poquito más de profundidad cuando bajo wow 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 se sintió chido me siento muy chido porque cada vez estoy logrando conectar mejor con el brazo izquierdo y ya se que ya lo repetí mucho pero si lo siento bien cabrón porque tenía años ahorita no miren que pedo años de no sentir el brazo izquierdo así y se ha estado notando también el desarrollo muscular y en la tonificación muscular entonces está padre me emociona vamos por las otras dos vueltas 12 a 15 lo voy a bajar a 25 de ahí nos vamos a trabajo en cables terminar los otros dos ejercicios como es una rutina nada más de complemento voy a aventar dos super series más las dos super series tienen un ejercicio de bíceps uno de tríceps, uno de bíceps, uno de tríceps lo voy a hacer aquí en cables y el primero va a ser extensión de tríceps con curl en polea ok por arriba para hacer esos dos vamos a estar haciendo de 12 a 15 repeticiones tres vueltitas y nada más alright let's fucking do it baby bien plantaditos lo de siempre aprieta abdomen postura derecho que haga el trabajo el músculo que queremos honestamente pensé que iba a estar un poquito más pesado está muy ligero y nada más que buena y nada más vamos a estar este es vamos a estar en Yeah, buddy. La primera superserie a la que vamos, vamos a ir por la segunda superserie y pasamos a cardio. Como les dije, hoy era más que nada una herramienta complemento para meterle un poquito más de trabajo a brazo. Cardio que en esta etapa no puede faltar, a seis semanas de la competencia es muy importante que mantenamos nuestra condición lo mejor posible y el cardio nos ayuda un chingo. Cardio vamos a hacer unos 30 minutos aproximadamente, entonces acabo con este y le metemos. ¡Suscríbete al canal! Oigan, no me he dado cuenta de la hora y la etapa ya se me hizo bien tarde, entonces no voy a alcanzar a hacer abdomen bien, por lo que le voy a dar prioridad a cardio. Porque no quiero que se me haga tarde con mi flaca, ¿ok? A darle. Lo ideal es que alcance a llegar los 40 minutos. Les digo que andamos cortos de tiempo, entonces el mínimo que vamos a hacer es 30 minutos. Lo que busco siempre es mantenerme en una inclinación prácticamente de 10, si se puede un poquito más, pues un poquito más. Y de velocidad, pues dependiendo. Hay unas que no saben que son millas por hora y hay otras que son kilómetros por hora. En la que es millas por hora, que es en la que estoy ahorita, le pongo alrededor de entre 3.5 y a veces hasta 5, dependiendo de cómo me esté sintiendo en ese momento. Ahorita le voy a poner un 4 y vamos a ver qué tal andan mis bits por minuto y con eso vamos calculándole la velocidad, ¿no? Si no cuentan con un reloj que les diga sus bits por minuto, también las máquinas, muchas tienen sensores. Entonces te agarras del sensor y ya de ahí en la pantalla, después de un rato te despliega los bits por minuto. En mi caso, ahorita ando en 129, que es una área, pues buena. Si estoy buscando justo ese proceso de lipólisis, ya ando en 130. Entonces mientras logre mantenerme ahí, estamos chido. Aquí puedo entonces yo empezar a jugar con la velocidad y ver, si sabes qué, ahorita ando en 4 y estoy en esos bits por minuto. A lo mejor le puedo bajar y puedo seguir en esos bits por minuto, pero con menos intensidad. Vamos a ver, le voy a bajar un poquito. 3.5 y vemos qué tal se va mi bitión. Estamos bajando y por lo pronto sigo en 130. 130, ok, 129, 128, 127, ya empezó a bajar. Entonces ahorita estamos manteniendo 125. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se me están bajando un poquito el acelere y ya con eso estamos pasando a una fase en la que no estamos logrando el efecto que buscábamos, que es la lipólisis. Entonces, pues vamos a acelerarlo un poquito. Ahorita en esta velocidad me quedan 125. En lo personal, a mí me gusta quedarme en 130. Entonces, vamos a treparle un poquito la velocidad. Si tenemos que andar yo creo que de perdiz en un 3.8, vamos a ver qué pasa. Y básicamente así es como deben ir cuadrando el cardio. También lo ideal es que hagan su cardio, pues obviamente como caminando, ¿no? Sin agarrarse ni nada. Pero pues a veces cansa, ¿no? A mí también me pasa. Yo a veces según yo lo voy a hacer sin agarrarme. Y inconscientemente me termino agarrando. Entonces siempre pues intenten hacerlo lo más normal posible, ¿no? Aparte que eso pues va a promover una postura correcta y no una postura en la que estás moviendo o estás caminando y no estás moviendo tu tronco superior. Pero bueno, voy a cerrar el cardio. Por lo regular que hago en el cardio, ya les he contado, es o contesto mensajes, pongo anime, expongo algo para distraerme. Yo creo que intuitivamente también he estado poniendo cursos de vez en cuando de algo que está aprendiendo o así. Y se pasa mucho más rápido y te distraes de la chinguita que te están metiendo, ¿no? Hago check-in con ustedes para que vean cómo vamos a seis semanas de la competencia. Y ya de ahí cerramos el Anaboli Vlog de esta semanita. ¡Pum! ¡Suscríbete!